Muy buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Bueno, hasta tarde ayer con este tema de la reunión. Todos dormimos poco. Así es, así es. Hay satisfacción entre quienes estuvieron en la reunión. Primero por las presencias, obviamente, estaban todos y más de los que se esperaban. Estuvo Máximo Kirchner, que todos dicen, bueno, le ayudó a darle realce a esa mesa, que estén todos, que esté Máximo también. Había cosas que se querían decir que las tenía que decir Máximo, ¿no? Las que atañen a todo el tema de la proscripción de Cristina. Se dijeron cosas duras, ¿eh? Lo que pasa es que se dijeron en buen tono, se dijeron con buena educación. Y eso es casi lo mejor que podés lograr. Porque si vas a una mesa en donde no se dice todo, se dice dando tantas vueltas que no se entiende lo que queriste decir, que no sirve. Ahora, si vas a una mesa donde se dicen las cosas, pero se dicen a las puteadas, y también es complicado. Bueno, ayer se dijo todo, se sentaron todas las posiciones, cada uno dijo lo que piensa, pero en un buen tono. Y todos salieron pensando, bueno, esta fue la primera reunión de muchas que vamos a tener, y vamos a llegar a cumplir el objetivo que todos tenemos acá, que es la unidad, e ir a la elección con el mejor candidato, los mejores candidatos que podamos conseguir. Así es. En el pase recién comentábamos que cuando uno lee el documento da la sensación de que a todos se les reconoció algo que esperaba que se les reconociera, y a su vez todos se dieron en alguna cuestión... ¿Hola? ¿Roberto se dice ahí? No, lo perdimos. Bueno, me da pie a volver a saludar a Roberto Navarro para seguir con la conversación. Roberto. Sí. Este... A ver, dicho esto, que dijeron lo que tenían que decir... ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Bueno, Máximo, la gente que fue en representación de Cristina, del cristinismo, hizo un reproche duro, como que el resto no había tenido el compromiso suficiente para defender a Cristina. Uh-huh. Del tema de la proscripción. Así que la forma en que lo habían hecho no era suficiente y que ellos pedían más. Recordemos que esto se cierra con un documento que habla muy claramente, eso quedó plasmado... Sí. ...en ese documento, ¿no? Que va a haber un compromiso de todos para luchar contra la proscripción de Cristina, y ese fue un pasaje de la reunión relevante, bueno, tan relevante como es Cristina. Uh-huh. ¿No? Este... De distintas formas se le preguntó a Alberto, nadie le pidió a Alberto que se baje, cosa que es todo un dato, porque en off se había hecho, sino que se lo urge a definir si va a ser candidato o no. Bien. Alberto dice si hay alguna encuesta que diga que hay compañeros que están mejor que yo, o ostensiblemente mejor que yo, yo no tengo ningún problema y no voy a la reelección, dijo eso. Uh-huh. Se lo dijeron de distinta manera, lo que le piden es una definición, alguno le dijo, no podemos ir a un apaso con el presidente, el presidente sostiene que sí, recordemos, vos diste algunos pormenores de otros países en donde eso ha ocurrido, ¿sí? Ahí hay un debate, es decir, si el presidente puede ser parte de un apaso o no, eso se va a seguir conversando, y hay diferencias en cuanto a los tiempos, bueno, ¿cuándo vamos a definir cómo va a ser esto? Es decir, si el presidente va a ser candidato o no va a ser candidato, si... si... ¿quiénes van a ir a ese apaso? No se le puso fecha a la próxima reunión, pero va a haber como mil reuniones. Sí. O sea, ahora que están los puntos sobre la mesa, se va a seguir conversando de eso. Y se quedó también en trabajar obviamente para la mejora del poder adquisitivo del electorado propio, fundamentalmente, ¿no? Es decir, en estudiar una serie de medidas que mejoren la performance del frente de todos en el gobierno y por lo tanto luego en las elecciones. La verdad es que ahí, qué sé yo, y esto ya es una opinión, el que está manejando la economía es Sergio Massa, que tiene buena relación con ambos. No debería haber un problema para decidir, de hecho hubo varias medidas en los últimos días, el tema del bono para los jubilados, el tema de la asignación para familiares. Acá si no bajás la inflación, por más que pongas plata, qué sé yo, yo discrepo en lo que ocurrió en los últimos días con los planes, lo expresaban, parecía que no era momento para hacer eso, pero bueno, se quedó en que se va a trabajar en la mejora del poder adquisitivo, se quedó en que se va a trabajar también en una mesa que empiece a ver el armado en todo el país, porque no hay que definir solo quién va a ser el candidato a presidente. Lo que podría decir como síntesis es que la reunión estuvo por arriba de las expectativas de todos, y fue mejor de lo que esperaban, y que por lo tanto generó optimismo. Uno dice, ¿Uy, generó optimismo en ambas partes? Sí, generó optimismo en ambas partes. Me parece que lo que quedó claro en las palabras de cada uno, es que a todos les importa más el todo que su parte, y que están dispuestos cada uno a dejar algo para lograr esa unidad. Es decir, yo diría que les espanta la derecha, podríamos resumir, ¿no? Es razonable y hasta saludable, diría. Me parece bien, el miedo es saludable. Así que sí, el resumen es que fue positivo, que fue mucho, se habló bastante de lo mal que está la oposición, recordemos que estuvieron muchas horas reunidos ahí, de lo mal que está la oposición, y de la oportunidad que tienen en frente de todos, con esa oposición tan dividida, que puede llegar a romperse incluso. Entonces, en estos días en que se ven peligros de ruptura en Juntos por el Cambio, este acto de unidad, de compromiso por la unidad, y bueno, adquiere otra relevancia, ¿no? Todos dicen ahí que las encuestas siguen parejas, es decir, que la diferencia es casi técnica, ¿no? Estas encuestas que en promedio dan 32 para Juntos por el Cambio y 30 para el frente de todos, es una diferencia técnica. Hoy están empatadas las elecciones. Por eso hay que pensar tanto en un candidato que tenga buenas posibilidades para el balotaje. Está claro. Y en identificar muy bien quién es el votante de mi ley. Se habló de eso, se habló del votante que se está yendo hacia la derecha, hacia la ultraderecha. Claro, ya se empezó a hablar de toda la estrategia electoral. Por eso salieron, la palabra no es contento, la palabra es satisfecho, y eso pasa mucho también cuando vos vas a un lugar con pocas expectativas y se sale diciendo, bueno, la verdad es que dijimos todo lo que teníamos que decir, hubo algunas cosas que se vinieron a buscar y se encontraron, como es un mayor compromiso, o si querés llamalo un compromiso de acuerdo a todas las expectativas de Cristina de qué se va a hacer con la proscripción, del respeto al lugar de Cristina, de ir a decirle a Cristina, si querés ser candidata, nosotros te apoyamos y todo eso, que dejó contento al cristinismo. Y el compromiso del presidente de decir, bueno, si hay alguien que mide más que yo, bien, y además yo no tengo problema si yo soy candidato en ir a una paz o con cualquiera. Es decir, todo eso va abriendo, o sea, va diciendo, mira, todos queremos que vaya el mejor posicionado, ¿no? Eso no quiere decir que en otra reunión pueda haber una discusión mayor, qué sé yo. Y la representación tan, digo, que haya habido sindicalistas, qué sé yo, le da un lugar que haya habido gobernadores. Bueno, estuvo la opinión de todos, porque cada uno de los que fue ahí primero habló con los suyos para hablar en representación. Hablaron todos o casi todos, por ahí el tema al que se referían era el mismo, pero tenían matices, por ejemplo, las cosas que le dijeron al presidente, todas no fueron en el mismo tenor. El presidente escuchó a todos, el presidente fue uno por uno queriendo saber qué opinaban, qué opinaban. Es decir, no se puso en el lugar de, bueno, yo soy el presidente y acá lo manejo yo, y eso a muchos les pareció bien, porque si no siempre está la disputa de, bueno, yo represento a Cristina, que es la que tiene más votos, y yo soy el presidente, y de ahí no salimos nunca. Así que eso, en principio, la primera reacción, vos sabés que se están levantando, ¿no? Sí, claro. De hecho, estamos esperando que se levanten para que nos llamen. Claro. Se levantan, se lavan los dientes y llaman al destabe para salir. Claro, así es. Pero la primera reacción es eso, que fue mucho mejor que lo que se esperaba, que fue como tiene que ser una reunión de estas, de gente que se viene peleando mucho durante mucho tiempo. Es decir, se dijo todo, pero en un tono como para que no queden heridos, que el que se vaya no se vaya diciendo ¡Uh, mirá que mal que me trató este! Y qué sé yo. Y que se notó en todos que van a hacer todo lo posible para que quien represente al frente de todos sea realmente el que todos creen que tiene más posibilidades de ganar. Y de los dos lados te dicen, bueno, yo le creí al otro. Bien, importantísimo eso, último. No me pareció que me estaba diciendo algo para complacerme. Todos decían que habían sido muy útiles en las reuniones de los días anteriores. Bueno, recordemos la reunión del presidente con Guado, que había sido así. La reunión del presidente de Guado había sido así. Una reunión donde se habían dicho cosas duras, no le había habido reproches, pero en un tono educado que sirvió para que ahora se hablen. Sí. ¿No? Bueno, y también importantísimo el que se volvieran a encontrar Alberto y Máximo. Tengo entendido que hubo un abrazo. Bueno, lo volvimos a perder. Va y bien, va y bien. Va y bien, está bien. Vamos a volver a comunicarnos con Roberto Navarro, que seguramente tiene muchas cosas más para agregarnos sobre este asunto. Roberto, ¿cómo estás nuevamente? ¿Qué tal? Discúmpenme, pero ambas veces me llamó alguien y me cortó la conversación. No te preocupes. Bueno, a ver, indudablemente está como todo hecho, está el hecho y está el relato del hecho, ¿no? Sí, claro. Que es lo que está ocurriendo por estas horas. La gente se está levantando, se acosaron todos a las 3, 4 de la mañana y te van llamando. Creo que por un lado hay una satisfacción del lado de Cristina que consiguen un mayor apoyo para la lucha contra la proscripción, para ir a hablar con Cristina y volver a decirle que sea candidata y qué sé yo, y me parece que todo eso genera alguna satisfacción. Y por el otro lado hay posiciones que dan a entender que se marcha hacia un apaso, ¿no? Es decir, nosotros vamos a publicar una nota ahora. O sea, el Poder Ejecutivo quiere de alguna manera plasmar lo que se hizo con un candidato propio, que puede ser Alberto u otro candidato. Te sumo un dato. Alberto está saliendo para Misiones con Scioli. Mirá, Scioli el gran ausente ayer de la mesa. Bueno, me parece que a partir de hoy ya no está ausente. Ok, ok, bien. Este, porque el presidente dice que él, este, si aparece uno que mide más, que vaya, que vaya ese que mide más, entonces, indudablemente, y que quiere que haya un candidato de cada uno de los sectores. Es decir, uno del matismo, uno del cristianismo, y uno del albertismo, y que vayan a una paso. El albertismo, yo diría fundamentalmente, porque el albertismo no existe, alguien que represente a lo que se hizo en el Poder Ejecutivo. Que reivindique, digamos, el trabajo de estos años. Yo te diría que me parece que el mayor deseo del presidente, y ahí te voy a una frase que hubo ayer, es decir, che, no digan que todo lo que hicimos es una porquería. Sí. Y hubo un acuerdo general de todos los presentes de dejar de criticar al Poder Ejecutivo. De poner en valor lo que se hizo. Algo de eso aparece en el documento. Algo de eso se puede leer entre líneas en el documento. Te hago una pregunta, Roberto, si estamos hablando de un espacio y un párrafo antes, un párrafo después, se está hablando de pedirle a Cristina que sea candidata. ¿Se está pensando en una Cristina que sea candidata a algo que no sea presidenta? No lo sé. Vos sabés que se habla porque cada uno está mirando al adversario. Sí, claro. Se habla de un candidato en la reta presidente, Burri, provincia de Buenos Aires, y Jorge Macri, ciudad de Buenos Aires, por estos días. Sí. Y el gran armador es Macri. Sí. ¿No? Entonces voy a decir, bueno, ¿cómo fortaleces la provincia de Buenos Aires con una candidatura de Cristina a senadora que no corre el peligro de que la bajen como si fuera candidata a presidenta? como le pasó a Lula. ¿Sí? Y eso fortalecería... No te desbarajusta toda la estrategia. Claro, exactamente. Exactamente. Y este... No, pero fundamentalmente acá el tema es que nadie del peronismo puede dejar atrás a la vicepresidenta y no... y no... no... no dejar claro que hizo todo lo posible por luchar contra esto. A ver, acá te digo lo que creo yo. Yo creo que si todo el frente de todos, todo el frente de todos realmente lucha contra la proscripción de Cristina, yo creo que casación puede cambiar el fallo. Todos sabemos los que le dimos el expediente que en el expediente no hay no sola prueba contra Cristina. Vos decís puede declararle inocente. Quizás no. Viste cómo es la justicia hoy. ¿No? Pero quizás en vez de 12 años te pones 6 y te saca la proscripción. ¿Qué sé yo? ¿Ok? Entonces ya vas a la corte con otro fallo. Ahora, para eso tienen que estar todas las líneas del peronismo dedicadas a luchar contra la proscripción de Cristina. No una sola. Para eso tienen que estar todos los sindicatos, todas las organizaciones sociales, todos los gobernadores, todos los intendentes. Todos tienen que dejar claro que lucharon contra la proscripción de Cristina. Parece que lo que se fue a pedir es eso y que hay un acuerdo para que eso ocurra. ¿Sí? Y después yo creo que se va a ir redondeando eso, ¿viste? Como es, en el momento las cosas pueden cambiar. Yo te diría que hoy salió de ahí dos o tres cosas. Eso, que van a luchar contra la proscripción de Cristina, que van a dejar de criticar al gobierno, que va a haber un apaso, hoy por hoy la decisión es esa, que en ese apaso va a haber candidatos de cada uno de los espacios del frente de todos, que en el caso de el espacio que corresponde al Poder Ejecutivo, puede ser Alberto o puede ser alguna otra persona cercana a Alberto, que que Alberto dice además que que él en las provincias también tiene que tener candidatos y ahí ya te está hablando de que puede haber un apaso de un candidato del Poder Ejecutivo que vaya a un apaso con Axel Tifiloff. Eso dicen hoy. Sí, claro, después falta que esto llegue hasta junio que es cuando se define todo pero te hago otra consulta porque vos decís en la apaso que estén representados todos los sectores o que haya un candidato por cada sector y ayer también se dio una dinámica en la reunión en la cual los participantes ingresaron como delegaciones de una manera si venían por un lado los del Ejecutivo por otro lado el Frente Renovador por otro lado el Kirchnerismo por otro lado el Sindicalismo los Intendentes pero una vez que estaban en la reunión la dinámica los terminó dividiendo de otra forma que básicamente era los kirchneristas con los no kirchneristas cuál división por sectores crees que es la que va a terminar decantando es una pregunta con una respuesta un poco cantada quizás pero te parece que todo va hacia una situación donde hay un apaso entre el sector kirchnerista del Frente de Todos y el sector no kirchnerista del Frente de Todos eso sin ninguna duda eso sin ninguna duda ahí habría que preguntarse en todo caso qué pasa con Maza creo que está bastante claro qué pasa con Maza hoy es apoyado por Cristina y por Máximo por Alberto también pero digamos que en esa división no, no digo para candidato como candidato sí para candidato a ver todos sabemos que Maza depende de cómo esté la economía y cómo esté la economía no significa porque él se puso una meta demasiado ambiciosa no significa que él baje la inflación al 3% pero sí significa una mejora del poder adquisitivo de la población y que que no se desordene que no se pique el dólar que no pase nada raro el más expuesto en la situación económica es Maza ¿no? sí, por supuesto un mal momento económico al primero que le pega es al ministro de economía por eso yo creo que él necesita tiempo pero a ver la conclusión es esta la conclusión es que la oposición se hace espionaje se denuncia a sí misma y de vez en cuando se saca una foto y acá ni siquiera se juntaban ¿no? Máximo y Alberto no se veían desde la renuncia de Máximo bueno se juntaron estuvieron hablando empezaron a poner sobre la mesa cuáles son los problemas y empiezan a negociar a partir de vos sabés cómo es eso puede terminar en una paso o puede terminar en un candidato de consenso hoy se salió con una paso y hoy lo que se dice es que en esa paso habría un candidato de cada sector habría un candidato de cada sector y van a seguir trabajando sobre esa base yo prestaría atención a este viaje de Alberto con Scioli y sí y sí porque por más que el presidente diga que no bueno tiene un significado ¿no? qué sé yo así que ya estaba planteado que ya lo había planeado de antes qué sé yo tiene un significado más que viste que Scioli dejó a trascender en los últimos días que iba a lanzar su candidatura tengo entendido que es la semana que viene martes o miércoles claro no lanzamiento que va a ser un acto qué sé yo nada irá a una radio un canal y irá bueno yo voy a jugar podemos invitar al destape ¿no? sí, sí claro claro este pero bueno eso a mí me parece que en general lo que ocurrió fue eso que todos se sienten más seguros que de una manera o de otra van a llegar unidos cosa que no ocurre en la oposición absolutamente está teniendo problemas graves en Mendoza en un rato vamos a estar hablando de eso no, no yo te digo una cosa a mí me dijeron de dos lugares distintos ayer de Juntos por el Cambio nosotros no sabemos si llegamos unidos a las elecciones no me estaban hablando de Mendoza no, es que Mendoza puede llegar a atillar un problema a nivel nacional que es lo que no pasó quizás con las rupturas en Río Negro o en Neuquén que son provincias más periféricas Mendoza es clave para el armado de Juntos por el Cambio y es la provincia más grande que gobierna el radicalismo sin ir más lejos absolutamente y acá el que se rompe pierde absolutamente y creo que la gran noticia en todo caso más allá de todos los detalles que fuimos declarando es este compromiso del frente de todos de mirarse a la cara y decirse las cosas en un cuarto cerrado en vez de operarlas a través de los medios o con off the record o con entrevistas con chicanas creo que si se logra que se respete ese pacto ese pacto tácito de no darle alimentar al adversario o como dice Gabriel Catopodis el límite es que la hinchada rival no grite los goles el frente de todos va a haber dado un paso muy importante para tener una propuesta competitiva este año y no y no criticarse entre ellos al gobierno dejen que los critico yo no se critiquen entre ustedes creo que ellos prefieren criticarse entre ellos que los critiques vos Roberto porque no tiene sentido en serio deberían estar diciendo bueno mirá vamos a crecer otro año más estamos consiguiendo empleo estamos siendo más obra pública que nunca estoy diciendo eso después la gente te puteará porque hay inflación que se yo pero vos no te putees ¿viste? así es y después bueno de última irán a una paso y si no está el presidente irá uno de cada sector que es como corresponde así es así es eso parece ser el orden que se encontró ahora después bueno la verdad que se yo el peronismo no puede competir sin cagarse a tiro bueno entonces ya no funciona el peronismo digo tienen tienen que tener este tener la fiesta en paz ayer la tuvieron si 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 definitivamente mira hay algo que por ahí la gente no no lo ve el político profesional es un militante pero también es un profesional o sea tiene la cabeza fría en su momento vos viste lo que hizo Máximo ayer fue allá y se presentó con toda la calentura que tiene fue allá y se presentó entonces tiene más tuvo más valor la reunión si 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 lo observamos quiero decir son profesionales viste son profesionales cuando llega el momento por ahí uno dice si tenía que ver si va bueno está bien llega un momento en que los tipos se sientan y arreglan las cosas y se ponen de acuerdo o sea yo creo que este o antes o después va a haber un candidato o sea por paso o por consenso va a haber un candidato y ahí este van a pelear todos porque tienen claro que del otro lado lo tenía un gobernador me decía mira Roberto yo voy a ganar yo mido 60 puntos me dice pero si en el gobierno nacional está la derecha olvídate de mis proyectos con el litio con el cobre industrializado acá al norte del país y que se yo y este me van a pasar por arriba me van a intervenir la provincia vos te crees que estos tipos me van a dejar tener un proyecto nacional y popular con las riquezas eso hay que pensar eso hay que pensar y bueno discúlpenme los cortes